Me falta conquistar Estados Unidos. Y no quiero sonar soberbia y pensar que ya conquisté México. ¿Por qué no? Pero por lo menos México, yo soy de una ciudad muy chiquita que se llama Celaya, bueno, ni tan chiquita, pero aquí para los tamaños de México sí es chica. Se llama Celaya en el estado de Guanajuato. Yo crecí ahí. Muy joven, mi mamá tuvo la visión de mandarme a estudiar fuera. Y eventualmente llegué a la ciudad de México, a la capital. Llevo aquí 12 años, que están por terminarse en un mes, que me mudé a Miami, como se los había comentado. Y honestamente creo que han sido 12 años en los que ni un solo día he dejado de aprender y de crecer. Creo que ya descifré la ecuación de la ciudad de México. Y entonces ahora lo que me inspira es descifrar la ecuación de Estados Unidos, puntualmente de Miami. Y me veo conquistándolo profesionalmente, ¿no? O sea, me veo conquistándolo con un buen posicionamiento de mi empresa allá, con un buen posicionamiento de mi labor, porque es muy importante mi labor como activista para mí allá, de ver cómo podemos conectar ambos mundos, ¿no? O sea, son mundos tan cercanos culturalmente, pero a veces tan lejanos geográficamente. Pero yo veo muchísimo, mucho paralelismo, ¿no? Entre lo que es Estados Unidos y México. Entonces, si yo puedo fungir de puente para que empecemos a tener muchos más intercambios y apoyos hacia México provenientes de Estados Unidos, pues este, creo que ahí me veo, ¿no? O sea, me veo en cinco años conquistando este nuevo espacio, este nuevo reto. Y si no, pues regresando a México y sin todos tan amigos como siempre, ¿no? Siempre es importante también tener como el plan B en caso de que el primero no funcione. Este, y pues, honestamente, sí, yo me siento muy realizada con lo que hago. Entonces, no me veo cambiando de rol, simplemente expandiendo lo que ya tengo construido.